Y me da una gran confianza, una gran tranquilidad, cuando un Henry Ramos, cada vez que inicia sus palabras en estas asambleas, en estas giras, siempre habla y habla con los presos políticos. Dice que este régimen no puede tener presos políticos, y ese es su primer mensaje, la liberación de los presos políticos. Claro, es muy difícil Leopoldo que se dé cuenta de todo lo que el país siente y lo que el mundo siente, porque eso se lo decimos nosotros, él no recibe las cartas, a él le violan la correspondencia, él le habla en todas las correspondencias, él solamente puede ver todo el resto del penal, tiene DirecTV. Sí, Leopoldo no tiene ni siquiera DirecTV para poder ver canales internacionales, entonces nosotros le contamos cada vez que hay un pronunciamiento de un premio Nobel, cada vez que los organismos parlamentarios se pronuncian por su libertad. Amnistía Internacional, Carlos, que creo que es bien importante, lo declaró preso de conciencia.